Básicamente lo que nos queda de curso, vamos a hacer ventanas, ¿vale? Vamos a hacer interfaces gráficos usuarios y vamos a intentar entender la sustancial diferencia que hay entre programar para consola, que como se ha hecho hasta ahora, ¿vale? Lo que habéis hecho hasta ahora tanto en Python como en Java y lo que vamos a hacer en el mes que nos queda de clase. Entonces va a haber como un par de puntos importantes que hay que hacer switch, hay que decirle a la cabeza, uy, esto no es como era hasta ahora. O esto tiene un cambio interesante, un cambio sustancial. Entonces vamos a empezar hoy, poquito a poquito, vamos a empezar con un código básico y vamos a ver ya en ese código básico como cambian las cosas y a partir de ahí los próximos días vamos construyendo, ¿vale? Pues empecemos de cero. Creaos donde queráis, yo me he hecho un tema 5, ya os he subido todos los códigos del repositorio que nos quedan de curso, ya no voy a subir más cosas al repositorio de las que hagamos en clase. Entonces yo que sé, mi primera ventana, por ejemplo. Vale, hasta ahora siempre hemos hecho, por mucho que lo hemos ido complicando con objetos y tal, siempre hemos hecho un main que es el que dirigía el proceso, ¿no? Nuestro main empezaba a ejecutarse, es el único punto de entrada, tenemos un entry point de nuestro programa que es una clase que tiene un main. Sabéis que varias clases pueden tener un main, pero solo se ejecuta una. Y a partir de eso ocurre todo lo demás, ¿no? Y sabéis que el flujo de control siempre ocurre, pues en lo que ese main ejecute. Podría llamar a método, esos métodos retornan, pero al final es el main que dirige el proceso. Y cuando el main se acaba, pues se acaba el programa. De hecho lo voy a explicitar y ahora os parecerá una tontería, pero luego vamos a ver que tiene un motivo, ¿vale? Vamos a hacer un println al principio, para ver cuando en, perdonad, se me ha ido ahí el dedo, cuando ver cuando empieza nuestro programa y un final final. Ahora no hay nada raro, si ejecuto esto, pues en mi consola sale, vale, mi programa empieza, mi programa acaba. Cuando mi programa empieza, se enciende aquí el cuadradito rojo este, hasta ahora no hemos prestado mucha atención. Esa es la indicación que tiene Gipset de que el programa que has lanzado se está ejecutando. Entonces, mientras se está ejecutando, el cuadradito está rojo. Y cuando se acaba de ejecutar, pues eso ya se me ha apagado, si os fijáis si lo volvéis a hacer, veis que durante una décima de segundo se enciende este cuadradito rojo, que es mientras el programa se está ejecutando, es súper rápido porque este programa no hace nada, entonces es tan rápido que como te vea. Pero, esto que parece tan tonto, vamos a ver como cuando empezamos con ventanas, pues empieza a tener otro sentido. Es una ventana. Una ventana como tal, o sea, salvo este concepto de cambio que os voy a comentar, la ventana, pues es una cosa más en Java. Entonces, como todo en Java son objetos, las ventanas también son objetos. Una ventana es un objeto, vamos a quedarlo por aquí, entre el inicio y el fin voy a ir haciendo cosas, ¿vale? La clase con la cual definiremos todas nuestras ventanas en Java es la clase JFrame, JFrame. Y os diréis, ¿por qué empieza en Jota? Bueno, pues porque por motivos históricos, al principio había toda una serie de clases en Java que permitían hacer ventanas que no tienen la J. Frame, ¿vale? Frame permitía hacer ventanas. Matter permitía hacer botones. TextFill permitía hacer cuadros de texto. Pero en un punto de la evolución de Java, que sabéis que ha ido pasando por muchas versiones en los últimos 20 años o 30 años, metieron una librería nueva que se llama Swing. Y por eso veis en muchos sitios, veis que vamos aquí y me dice JavaX.Swing. La mayor parte de las clases que vamos a utilizar están en esa parte de la API, en esa parte de las librerías, en ese paquete, JavaX.Frame. Entonces, todas las clases nuevas, para diferenciarlas de las antiguas, para no confundirse, las pusieron una J por delante. Por eso vais a ver que todas las clases que vamos a utilizar, o muchas de las clases que vamos a utilizar, empiezan por J. No penséis que tiene más secreto que eso. Entonces, defino con esto una variable, ventana, fijaos que me ha hecho el import. Si no os lo ha hecho, forzarle a Eclipse a que os lo haga. Esta JFrame está en ese paquete. Y como cualquier otro objeto en Java, pues se crea con un constructor. Ya tengo mi ventana. Entonces, crear una ventana en Java no es más que crear un objeto de una clase con la cual creamos ventanas. ¿Sí? Si ejecuto esto, voy a ir paso a paso para ver cómo cambian las cosas. Poco cambia. Inicio, fin, el cuadralito rojo se apaga y no hay ventana que valga. No estoy viendo ninguna ventana. ¿Por qué? Porque solo la he creado, pero no la he visualizado. La ventana, digamos que por defecto, se crea oculta. ¿Con qué intención? Con la intención de que la construyas, porque una ventana normalmente es una estructura compleja. ¿Vale? Tendrás siete botones, cuatro cuadros de texto, un scrollbar, un combo box, un checkbox y un montón de cosas que iremos viendo estos días que se pueden hacer. Pues la idea es que la construyes, la dotas de propiedades, la dotas de contenido, ¿vale? Le metes cosas y solo al final, cuando ya la tienes, la visualizas. Entonces, digamos que aquí, lo voy a ir haciendo después, iríamos añadiendole cositas a esa ventana. ¿Sí? J-Frame es la ventana. O sea, el objeto ventana es de tipo J-Frame. Lo que pasa es que todavía no lo estamos viendo porque no lo estamos visualizando. Entonces, luego ahí completaremos cosas, ¿vale? Pero cuando al final ya tenéis la ventana con todos los botones que queráis, la vamos a visualizar. Entonces, para visualizarla hay que hacer, como no es visibilidad, pues es un set visible. Set visible, digo que hay un boolean, si la quiero ocultar le pongo a false, si la quiero visualizar la pongo a true. Set visible a true. Y atención porque aquí ocurre magia. Me gusta siempre resaltar los puntos de nuestro código en el que pasan cosas que no son intuitivas, que no son esperables. Ese es un punto en el que vamos a hacer algo muy diferente, muy poco esperable, muy atípico. Por lo menos atípico con lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y vamos a observarlo primero como espectadores. Ejecutar. Os habrá parecido, casi a veces os parecerá difícil encontrarlo porque está muy pequeñito y a la izquierda, a mí me ha salido mi otra pantalla, ¿vale? Me ha salido algo tal que así. ¿Sí? ¿Lo veis? Esta es mi ventana. La he hecho visible y ha aparecido. ¿Por qué ha aparecido tan pequeña? Porque ni le he dado tamaño, ni le he metido contenido. Entonces, Java me la ha sacado con el mínimo tamaño necesario. El mínimo tamaño necesario es el que necesita para los iconos estándar de la ventana. Ya sabéis que son el cierre, maximizar y minimizar. En cada sistema operativo es distinto, ¿vale? Si estáis en Mac o estáis en Linux, serían un poco distintos los botones porque dependen del sistema operativo. Pero básicamente es una ventana mínima que, como sí veis, se puede modificar. O sea, yo aquí voy con el ratón y puedo extenderla y ahora esto ya aparece más una ventana, ¿no? Voy a dejar el código. Bueno, voy a moverla. También se puede mover. Bueno, ya tenemos ventana. Tengo que hablar a mí, diríais qué ha pasado. Aparte que ha salido una ventana. Vale, la ventana está en blanco porque no le he metido nada. ¿Puedes interactuar? Sí, puedes interactuar porque puedes dar la X y al... O sea, puedes maximizar y tal. O sea, puedes interactuar. Claro, es que como no le hemos metido más, podemos hacer la interacción que podemos hacer con cualquier ventana. ¿Por qué no puedes darle un botón? Porque todavía no le hemos dado un botón, ¿vale? Cuando metamos un botón podremos pulsar un botón. Pero realmente toda la que se puede hacer se está pudiendo hacer. Se puede reescalar, se puede mover, se puede minimizar y maximizar. Vale, pero aparte la ventana. Viendo esta consola, ¿qué me tenéis? ¿Mi programa ha acabado? ¿Por qué no? ¿Pero ha acabado en consola o no ha acabado en consola? Se ha ido a ejecutar, ¿no? Y sin embargo, lo que os decía es que si no se íbamos a empezar en esto. Mi pregunta es, ¿quién se está ejecutando? ¿Mi main no, no? ¿Estáis conmigo que mi main se ha acabado? Este es uno de los grandes cambios que vamos a ver a partir de ahora. De grandes cambios me refiero a grandes cambios de cómo funciona un programa, ¿vale? O sea, cosa que hacíamos hasta ahora de una manera, ahora está funcionando de otra. Imaginaos que queremos hacer que responda a un botón. ¿Dónde programamos que responda a un botón? Si mi programa ya va. ¿Veis eso? Es como, bueno, saco una ventana, le pon un cuadro de texto y espera a que el usuario teclee en el cuadro de texto. Y cuando el usuario haya metido cosas en el cuadro de texto, haz no sé qué. ¿Dónde hacemos eso? ¿Haz no sé qué? En el main ya no. ¿Quién? Es que me da error, bueno, porque lo que tú tienes es una línea 8, me da error. No es que me importa el botón, pero tampoco me deja importarlo. No me da la opción. ¿No te deja el import arriba? No, no me da la opción importarlo. Yo si yo te a mano, yo tampoco me bajo. ¿Y el import arriba los si te a mano y no te funcionan? Sí. Y ahí con la versión que tengáis en Java definida en el proyecto, ¿vale? Pueden ser que tengáis una versión de Java definida en el proyecto que no incluya lápide de canas. Gracias. 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 Bueno, les voy a explicar esto un poquito gráficamente, ¿vale? Creo que a veces somos muy de pensamiento gráfico. Entonces lo que está pasando os lo voy a intentar explicar con un poquito amarillo. Esto es como una presentación conceptual de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho son programas, empezamos con programas muy sencillos en Python, que era MiMain, MiMain se ejecutaba y todo en secuencia iba ocurriendo, cuando llegaba al final el programa se paraba. Este punto amarillo, pensar en ello como el programa que se ejecuta, ¿vale? Hasta ahora solo había un punto amarillo, solo se ejecutaba en secuencia. Y luego aprendimos que hay programación estructural en la que desde unas funciones puedes llamar a otras y esas retornan. Y aprendimos que hay programación en la que hay estructuras repetitivas que se repiten y que tienen condicionales, ¿no? Entonces esta ejecución no solo se ejecuta en secuencia, sino que puede hacer bucles, puede hacer alternativas, y al final pues sigue ejecutándose en secuencia hasta que el programa se acaba. Vale, esto es piece of case, ¿no? Ya lo sabemos eso, ¿vale? Oprendimos que hay métodos o funciones o procedimientos, depende de cómo se llaman en el lenguaje, a los que puedes llamar en un punto dado, se ejecuta retorna, se ejecuta retorna, hay un copy, uniz... Veis que hay un puntito amarillo que eventualmente, después de ejecutar todo lo que tenga que ejecutar, llega y se acaba. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, tanto en Python como en Java. Bueno, cuando vimos orientación a objetos nos cambió un poco la cosa, pero el punto amarillo no cambió mucho. Me explico. En el main haces cosas y además creas objetos. Y a tus objetos se les relacionan métodos. Entonces ya no llamas a los métodos directamente desde el main, no solo a los estáticos, sino que hay métodos no estáticos a los que le llamas a través de sus objetos. Entonces digamos que se junta el concepto del dato con el código. Y lo que hacemos para llamar desde el main es decir, oye, de este objeto llámame a este método y retorna, veis que ha cambiado el cómo hacemos y esto se llama formación orientada de objetos, como sabéis. Pero mi punto amarillo sigue siendo mi punto amarillo. Bueno, pues ahora va a cambiar una cosa mucho, o sea, muy sustancialmente. Y es lo que estamos haciendo en este programa que acabamos escribiendo. Yo tengo mi main. Mi main se ejecuta secuencialmente como siempre. Hay una cosa que no es mucha diferencia que es que creamos un objeto de tipo un JFrame. Igual que hemos creado objetos de cualquier otro tipo a lo largo de estos meses. Pero hay una diferencia que ya es más esencial y es que hacemos set piece y volatú. Y os he intentado representar aquí gráficamente la magia que ocurre. A partir de este momento, del primer set piece y volatú, además de mi punto amarillo, o sea, aquí es una especie de pausa que no es verdad, porque esto seguiría ejecutándose. Pero es como si pudiera en este momento pausar dónde está mi punto amarillo y visibilizar qué es lo que está ocurriendo además. Se ha lanzado toda otra serie de cosas. Y os he dicho, ¿quién se va a ocupar de la ventana si mi programa se ha acabado? Nadie se puede ocupar. Por eso, en cuanto haces el primer set y volatú, se lanza una nueva sección de mi ejecución de Java. Que no la he programado yo. Nosotros no hemos programado esto. ¿Esto qué es? Se llama un hilo. Un hilo es lo que hemos programado hasta ahora. El main es un hilo. ¿Vale? Pues hasta ahora solo programábamos un hilo. Bueno, pues esto es un programa con dos hilos. Un hilo sigue siendo mi main. Esto lo sigo programando yo. Y se sigue computando igual. Y otro hilo ocurre sin que yo lo programe. Y es el que se encarga de las ventanas. Esto está ocurriendo automáticamente. Y esto es lo que también se llama swing. Esto se suele llamar el hilo de swing. Es swing. Es un main que yo no he programado. Que tiene un bucle de tiempo real dentro. Es como si tuviera un while true. ¿Vale? Un while forever. Que está continuamente haciendo una cosa que es bastante tonta. Pero que es imprescindible. Que es dibujo a ventana. Por eso cuando yo cojo mi programa. El que acabo de hacer. Y aunque mi main se haya acabado. ¿Por qué puedo hacer esto? Y diréis, qué tontería. Solo estás moviendo una ventana. ¿Quién se ocupa de mover esa ventana y de dibujarla? Y diréis, solo es gris. Ya, pero el gris hay que dibujarla. ¿Y quién se ocupa de dibujar esta ventana cuando la hago crecer y la hago decrecer? Se ocupa el hilo de swing. Aquí hay un bucle de tiempo real. Que está todo el rato. Varias veces por segundo. Viendo qué ventanas tienes. Dónde están. Y redibujándolas si hace falta. Obviamente, si no hace falta redibujarlas, no están todo el rato dibujando. Solo las redibujas cuando hace falta. Cuando las mueves. Cuando las rescalas. Cuando cambias componentes dentro. De momento no lo hemos hecho. Pero lo haremos. Y entonces las dibujo. ¿Veis? Aquí está ocurriendo algo diferente, ¿no? A partir de este momento. A partir de este momento. A partir del primer sentido de la truth. Como este hilo se lanza. Hay dos cosas ejecutándose en paralelo. Esto cuando nos lo cuentan en programación parece que nos genera un mundo de problemas. Pero chicos, es como el mundo real. En el mundo real tú estás haciendo algo y tu compañero o compañera está haciendo algo a la vez. Que tú estás escribiendo algo en un sitio no quiere decir que lo está haciendo y escribiendo algo en otro sitio. Bueno, pues estos son dos programas que se están ejecutando a la vez. El tuyo hace lo que tú quieras que haga en tu main. Y Swing hace lo que le toca hacer. Que es dibujar ventanas. ¿Qué pasa si deshago el pause? O sea, si sigo ejecutando. Que es lo que realmente ocurre. Pues mi main se sigue ejecutando, llega al final y se acaba. Mi main se ha acabado. Pero el hilo de Swing no. Y por eso nuestro cuadradito rojo de Eclipse sigue el rojo. ¿Qué está queriéndonos decir ese cuadradito rojo? Hay parte del programa que todavía se está ejecutando. Y todavía el programa no se ha acabado hasta que esa parte no se acabe. Y así como el main tú controlas cuando se acaba. Cuando llega al final. Esto controlas cuando se acaba de forma indirecta. ¿Cuándo se acaba esto? Cuando no haya ninguna ventana que dibujar. O sea, Swing digamos que puedes decidir cuando lo lanzas. Es cuando haces el primer servicio a tú. Pero ya no puedes decidir cuando lo paras. Cuando lo paras es cuando el usuario lo pare. Cuando el usuario lo pare es cuando cierre la última ventana. Cuando la última ventana se cierre. Swing se da cuenta de que ya no hay ventanas. Y entonces se para de solo. Y deja de dibujar y deja de funcionar. ¿Se entiende el concepto? Esto se llama informática programación multi. Y es súper importante en la informática moderna. La informática antigua pues no hacía falta. Y muchos entornos de desarrollo no lo tenían. Pero la informática de los últimos 30 años es siempre este modelo. Pensad en cualquier sistema operativo. Los que tenéis delante y los que habéis utilizado incluso en vuestros móviles. ¿Vale? Mientras estás lanzando una aplicación hay otras corriendo por detrás. Hay otras ejecutándose a la vez. Eso es porque los sistemas operativos son multi. O sea, a la vez se está ejecutando una aplicación mientras ejecutas otra. Mientras estás en el segundo plano. A la vez tienes el WhatsApp que se está sincronizando y que te hace una notificación. Mientras tienes por delante un juego y estás haciendo lo siguiente. ¿Sí? O sea que es un poco como un sistema operativo. Estamos haciendo un programa que es compatible con que a la vez se estén ejecutando otros programas. Por la diferencia de que este programa no lo hemos escrito nosotros. ¿Vale? Nosotros no podemos cambiar este código. No podemos cambiar este código. Pero sí que podemos decidir cuándo se lanza. ¿Cuándo se lanza? El primer set visible. ¡Ojo! Solo el primero, ¿eh? Porque si adicionamos otra ventana, no hay un segundo hilo de swing uno por ventana. Este se encarga de todas. Vamos a poder hacer varias ventanas. Todas las que queramos. Pero este se encarga de todas. O sea, hay solo un hilo de swing. Y el trabajo es, ¿cuántas ventanas tengo? 18. Venga, vamos. Vamos a dibujarlas. Dibujo una, dos, tres, cuatro y esta la 18. Esta se ha movido, pues la muevo. Esta han hecho un clic, pues hago un clic. Si esta la han cerrado, pues la cierro. O sea, de esto se encarga, de todo eso se encarga solo este. Cuyo único trabajo, de momento, que ahora veremos que es un poquito mayor. Pero de momento es ese. Por eso si lo he representado con ese círculo amarillo, pues está en la universidad. Venga, ejecutarse. O sea, esto es un bucle en tiempo real. ¿Os acordáis que hemos hecho algunos bucles en tiempo real cuando hacíamos algún juego o alguna animación? Pues es un bucle en tiempo real que está continuamente diciendo, ¿Está pasando algo por las ventanas? Dibujémoslas. ¿Alguien ha hecho un clic? Veamos qué hay que hacer con el clic. ¿Alguien está moviendo? Dibujamos que se mueve. ¿Sí? ¿Alguien es bien? Bueno, ya hemos entendido hasta aquí, ya hemos entendido bastante. Porque esto es el primer gran cambio que vamos a tener que hacer de mente en este capítulo. Más cosas internas, para entenderlo bien. ¿Cuándo se acaba entonces nuestra ejecución de Java? Pues se acababa cuando se acababa nuestro main. Ampliemos ese concepto. Ampliemos ese concepto. Una ejecución de Java se va a acabar cuando acaben todos los IOS. No solo el principal, que es este del main, sino también el libro de Swing en el momento en que lo hacemos. Por eso mi cuadradito de clips se sigue en wrong. ¿Vale? Entonces, Andoni, ¿cuándo se acaba el libro de Swing? Cuando no haya ventanas que dibujar, ¿no? Vale, voy a ser un poco más completo. Cuando todas las ventanas estén liberadas. O sea, cuando digamos que el hilo se queda libre de ventanas. O sea, ¿mi trabajo cuál es? Hacer cosas con ventanas. ¿Ya no hay ventanas? Ya no tengo trabajo. Esto es un esclavo al servicio de las ventanas. No hay ventanas, se acaba su trabajo. Se suicida, ¿vale? Deja de vivir. Ya no tiene sentido su vida. Solo tiene sentido su vida para hacer ventanas. Pero ojo, cuando están liberadas. No cuando están ocultas. Y diréis, ¿qué diferencia hay? Vamos a verla. Tengo una ventana aquí, ¿verdad? Probar a cerrarla. ¿Veis que no se quita el cuadradito rojo? Por defecto, si das al botón de cierre de la ventana, la ventana se oculta. Es como si... De hecho, hay un método que es high. En algunas teorías lo habéis simplificado con ese nombre. Aquí es como si pusiéramos un set visible a false. O sea, lo que he hecho con esa ventana al dar clic en la X, es un set visible a false. Y a eso Swift no le vale para decir, no tengo ventanas que visualizar. Porque alguien podría querer en algún momento que esa ventana vuelva a verse. Entonces, ¿Swing qué está haciendo? Esperando a que alguien haga que esa ventana vuelva a verse. Y obviamente no va a pasar. Porque cuando solo teníamos una ventana y la acabamos de cerrar, el usuario que esté manejando esa aplicación poco puede hacer ya. Y esto es un problema, que hasta ahora no teníamos. Y vamos a tener aplicaciones que se nos van a quedar vivas. ¿Os ha pasado alguna vez? Seguro que sí. Que habéis tenido que ir al gestor de tareas en vuestro sistema operativo a matar tareas. Pues esto es lo que nos ha pasado ahora. Si no hacemos nada más, esta tarea queda viva. Obviamente cuando cerramos Eclipse, Eclipse cierra todas sus tareas, ¿vale? Con lo cual dejará de pasar. Pero si no lo cerramos directamente en ese gestor, pues también podemos hacer, Eclipse nos lo pone fácil, pulsar en este cuadradito rojo. Y digamos que la matamos pues un poco maleducadamente, ¿no? Esto es como... Eclipse, ocúpate de matar esta tarea que yo no lo he sabido hacer mejor. ¿Sí? Esta no es la mejor manera. La mejor manera es que cuando la ventana se cierre, hagamos trabajo para que se libere. O sea, si no la vamos a utilizar más, no solo que se oculte, sino que se libere. ¿Entendéis esa diferencia? Ahora se ha ocultado. O sea, escondido. No queremos que se esconda, queremos que se libere. Vale, pues entonces hay que cambiar un poquito la configuración. Por defecto la configuración de una ventana es que se oculte, Podemos cambiar la configuración simplemente trabajando ya con métodos de JFrame. Pues vamos a ver qué métodos o algunos de los métodos de JFrame. Tiene unos cuantos, ¿eh? Pero vamos a ver los más típicos. ¿Qué cosas puedo hacer con un JFrame? Puedo cambiar el título. SetTitle. Le voy a poner título a la ventana. Si vais probando a hacer cosas según la vayáis cambiando, veréis que ahora la ventana tiene título. Obviamente os seguirá saliendo pequeñita, ¿no? Solo ves que tiene título cuando lo aumentas. Pero podemos darle tamaño. Voy a ir cerrando de momento con el cuadrado rojo, ¿eh? Porque de momento no lo sé hacer mejor. Podemos darle tamaño. Ventana.setSize. Y fijaos que hay una sobrecarga de anchura-altura. Pues yo qué sé. Cuatrocientos de ancho. Trescientos de alto. Podemos darle posición. SetLocation. En algunos lenguajes es SetPosition. En otros es SetLocation, ¿vale? Son las dos palabras que más se utiliza. En Swing se utiliza Location. ¿Esto qué es? Es la posición de la ventana en el escritorio. No lo mováis mucho. Vosotros poned 100-100 o algo así. Yo, como sabéis, tengo dos pantallas que os voy a aprovechar para moverla mi segunda pantalla si no la tengo que andar moviendo a mano. Voy a poner 2.100, pero vosotros poned 100-100. Entonces, lo que he hecho es que salga que es 100-100. Esa coordenada con respecto al inicio del escritorio. Como yo tengo dos escritorios, o sea, tengo dos pantallas en mi escritorio y mi escritorio viene por aquí y esto es el 2.100, ¿vale? Pero, en vuestro caso, si solo tenéis una pantalla, pues con respecto a este 0-0 que sería el de vuestro escritorio, esta sería la coordenada de la X y la Y de la ventana. Eso es lo que hemos puesto en el SetLocation. Y el Size es la anchura y la altura en pixels de la ventana que acabamos de crear. Pero, de momento, nada de lo que hemos hecho nos cambia el hecho de que cuando damos a la X, por defecto lo que pasa en la ventana al cerrarse, es que se oculta, pero no se libera. Y, por tanto, Swing sigue pendiente de que pase algo con las ventanas y sigue con el cuadradito rojo. Entonces, vamos a hacer ya un Set que nos cambia eso. Y os he dicho todo el rato, por defecto se cierra, por defecto se cierra, bueno, pues por defecto, SetDefaultCloseOperation. ¿Sí? SetDefaultCloseOperation le dice a la ventana, oye, cuando te cierre el usuario, por defecto, y aquí lo puedo cambiar, ¿eh? Por defecto normalmente se oculta. Lo que haces es un hide, ¿vale? Pues aquí voy a decir, no, por defecto, libérate. Desaparece. ¿Vale? Es otra manera de decirlo. Muérete. ¿Vale? Ventana, cuando te cierren, muérete. ¿Cómo se dice? Con datitos. Fijaos en las sobrecargas. Fijaos en la definición. Ahí hay un int. O sea, es un dato, es un código, ¿vale? Y la documentación os lo dice. Pues hay cuatro valores para ese código. No hagas nada si te cierras. Ocultate si te cierras. Es por defecto. Libérate si te cierras. O sal exit si te cierras. Exit es el exit del programa. O sea, exit es cierra el programa. Exit es caminar o bestia. Es poco educado. Tu ventana principal, por ejemplo, podría tener un exit. Es como, mira, cuando esta ventana se cierre, que se acabe el programa. Pero vamos a tener programas con muchas ventanas. Entonces, normalmente no haremos exit on close. Lo que haremos es disposal close. Es libérate tú si te cierras, pero ojo, otras ventanas que sigan. ¿Sí? El éxito que haces es cerrar de todas. Entonces, si hacéis exit on close, hacerlo solo cuando la ventana sea principal y sea indispensable para el funcionamiento del programa. Todo esto que, como os digo, son constantes, son numeritos, ¿vale? Entonces, todas las constantes, veréis que esto pasa mucho en swing, están definidas en las clases que las necesitan. Como jFrame necesita un código, nos lo podemos saber de memoria o podemos coger la constante de la clase jFrame.disposeOnClose. DisposeOnClose. ¿Veis que me pone ahí que es dos? Eso quiere decir que haría el mismo poniendo un dos, ¿vale? Pero poner un dos es, ¿qué quiere decir? SetDefaultOnCloseOperation2. Bueno, pues es un código que le indica a swing, cuando esto sea un dos, libera la ventana en lugar de ocultarla. Mucho más claro si ponemos la constante con nombre, ¿no? Esto es más fácil de entender, ¿no? Más fácil de ver. Vale. Cuando te cierres, libera. Mátate. Vale. De la manera más educada que queréis decirse. Y observar que si ahora ejecutamos esto, si cierro, pasa unas décimas de segundo, un par de décimas, depende del sistema, depende del momento, y se quita el punto rojo. ¿Por qué crees que han pasado esas dos décimas de segundo? ¿Quién se cierra cuando se apaga ese punto rojo? Swing. ¿Qué está haciendo swing? Si tengo ventana, las dibujo. Si tengo ventana, las dibujo. Pues cuando ese ciclo se da cuenta de que ya hay ventanas, se apaga. Se cierra solo. O sea, es un while forever. No es un while forever. Es un while ventanas no liberadas, ¿no? Mientras haya ventanas todavía sin acabar de matar, yo sigo trabajando. ¿Se da cuenta ese hilo y tarda un poquito? Por si acaso. Tarda un poquito en darse cuenta. Es un ciclo un poco de prudencia, ¿no? Porque justo estés cerrando una ventana y vayas a lanzar otra. Entonces digamos que pases el tiempo mínimo para que Swing espera y cuando ya ve que, vale, han pasado un par de décimas de segundo, no hay ventanas para mí, pues entonces yo no hay nada que tenga que hacer, me acabo. Y cuando Swing se acaba, el programa se acaba. El programa en Java se acaba cuando todos sus hilos se acaban. Ahora tengo dos. Ahora tengo mi main y tengo Swing. Porque acordaos que este fin ha salido hace rato. ¿Vale? Todo lo que he podido hacer con la ventana, ya no lo puedo hacer en mi main. De hecho, os diré estos días y diré, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para ver si se ha pulsado un botón? Aquí ya no puedo ver si se ha pulsado un botón. Porque esto se acaba super rápido. Fijaos que cambio de concepto. Mi main antes era el principal y solo era el programa. Todo lo que quería hacer lo tenía que hacer dependiendo del main. Llamando desde algún sitio del main a eso que quisiera hacer. Pues ahora ya no. Ahora puedo hacer un montón de cosas fuera del main. ¿Cómo? Dirigidas por las ventanas. Por eso a todo esto que estamos empezando a ver hoy, se le llama programación orientada a eventos. Porque vamos a poder programar los eventos que queramos que ocurran en mis ventanas. ¿Qué pasa cuando se pulsa un botón? Podremos programar ese evento. ¿Qué pasa cuando se mete un texto dentro de una caja de texto? Podremos programar ese evento. Y todo va a estar fuera del main. En este cambio, todavía no tengo que estar aquí haciendo todo el control. Lo hago asociado a los elementos que vaya pudiendo meter dentro de mis ventanas. Creo ventana. Visualizo ventana. Mi programa ha acabado. No se está ejecutando ya nada de esto. Todo esto se ha ejecutado. Por cierto, una norma aquí. Bueno. Es que antes de hacer visible la ventana. Configuremos la entera, ¿vale? Es como si la haces visible y luego la sigues configurando puede ser que la ventana te salga como a medias. Entonces la norma que vamos a utilizar a partir de ahora es que primero creamos la ventana, la configuramos completa y solo cuando está completa le decimos que se visibiliza. Siempre lo último que hacemos con una ventana es hacer ese visible. Hasta ese punto lo que hacemos es construir. Vale. En este cambio de concepto construir una ventana ya no va a ser más que conocer un montón de clases nuevas. ¿Por qué? Porque igual que un J-Faring para las ventanas va a ser una clase para cada cosa que podamos meter en una ventana. Esta arquitectura se llama de componentes y contenedores. ¿Qué es una ventana? Un contenedor. ¿Qué contiene? Componentes. ¿Qué es un componente? Un botón, un cuadro de texto, un radio button, un checkbox, un combo box, una caja de texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero meter esas cosas en la ventana? Añadírselas al contenedor. Una ventana es un contenedor que es como una caja grande que aguanta de todo, ¿vale? Vamos a meterle los botones que queramos, los cuadros de texto que queramos e irse los metiendo ahí. Pues vamos a empezar a ver hoy cómo funciona el tema de los componentes y los contenedores añadiendo la información, añadiendo los componentes a mi ventana. Os voy a ir poniendo un poquito comentado para intentar imponiendo un poco de estructura en este código, ¿vale? Lo completaremos estos días. Lo primero que hacemos es crear la ventana. Lo segundo que hacemos es configurarla. El orden no tiene por qué ser este, ¿eh? Pero es, digamos, el orden más natural. Vale, lo siguiente que hacemos es crear los componentes. ¿Qué queremos meter en mi ventana? Antes decíais, es que todavía no hace nada. Claro, no hace nada porque todavía no hemos metido componentes. Vamos a empezar con uno, luego ya iremos aumentando. El típico componente que vamos a hacer casi siempre es algún botón, ¿no? Pues todo empieza por j, 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 y el nombre, pues más o menos el esperable, button, ¿no? Control espacio, por ahí tenéis un j button, j button, j button. Botón 1 igual a new y vamos a tener siempre la misma estructura. Un objeto que construir con un constructor que a veces puede ser vacío y también tendrá sobrecargas para hacer distintas cosas. Por ejemplo, ¿queremos un botón con un texto? El típico botón con texto. Pues hay una sobrecarga para un botón con texto. Ahí veis que hay una string. ¿Queréis un botón con icono, con gráfico? Pues ahí tenéis una sobrecarga con un botón con un icono. Y además podremos combinarlas. Podremos hacer un botón que tenga un texto y un icono. Voy a empezar por lo sencillo que es un botón con texto. Yo que es el típico de aceptar, ¿no? Vale, hemos creado un componente. Los objetos de Java siempre están como un poco en el aire, ¿no? Entonces, hasta que no haces algo con ellos, Java no sabe que existen. De esta manera, por el hecho de crear el j button, si yo ejecuto no cambia nada. ¿Vale? Porque ese botón no le he dicho en qué ventana tiene que ir. Es un botón que vamos a meter en una ventana. Pero como todavía no lo he metido, veis que me aparece. O sea, los componentes, igual que cualquier objeto en Java, son súper independientes. Nosotros tenemos que hacer la dependencia, ¿vale? Los programadores. Entonces, vale, tenemos una ventana. Queremos que a esa ventana se le meta, se le introduzca el componente. Lo que os digo, la ventana es un contenedor. Vamos a meter cosas en un contenedor. Y hemos visto ya contenedores de datos, ¿no? A un array list le metemos datos añadiendole datos. Vamos a una ventana y le metemos componentes añadiendole componentes. ¿Cómo lo haríais? ¿Con qué verbo? ¿Inglés? Sí. ¿Buen guess? Ventana.ad, botón 1. Y ahí tenemos nuestra ventana, que ahora ya, y fijaos que el botón responde, ya es interactiva, ¿no? Ya tiene un botón. Y diréis, no está pasando nada, claro, porque todavía no hemos programado que pasas y pulsas el botón. Pero lo pulsas. ¿Vale? Ya tenemos un botón y ese botón se pulsa. ¿Por qué? Porque hemos añadido un componente a nuestra clase contenedora, a la ventana. Los componentes, cada uno tiene su propia lógica y están ya programadas. ¿Vale? Podemos escribir esto en esa caja de texto. Cuando metamos un botón, podremos pulsarlo. Cuando metamos un checkbox, podremos pulsar el checkbox. O sea, cada componente ya tiene toda su lógica, la lógica básica, incorporada. Y Swing se encarga de controlar esto. Swing se está encargando, ese puntito amarillo que estaba vencado a rotar, es el que se está encargando de saber si el ratón está encima del botón. Si está encima del botón, si haces clic, interpretarlo como un clic en un botón y veis que ocurre ese efecto visual, el efecto visual lo está haciendo Swing. ¿Vale? Swing se encarga de que se sombree un poco el botón cuando lo pulsas para que haya un feedback visual que para el usuario parezca que se está haciendo algo, ¿no? Que está pasando algo, que se está pulsando el botón. ¿Es toda la ventana? ¿Perdón? ¿El botón es toda la ventana? ¿El botón es toda la ventana? Ahora sí, ¿no? De hecho, probar a cambiarla. Probar a cambiar el tamaño. Claro, pero es que nosotros lo vamos a hacer más bonito. De momento, el botón es toda la ventana. ¿Por qué? ¿Le hemos dicho algo aquí al botón o a la ventana de dónde tiene que estar el botón y qué tamaño tiene que tener? Hemos creado un botón y se le hemos añadido la ventana. Entonces, aquí hay otra pequeña magia que es que cada contenedor de Swing sabe cómo dibujar o cómo articular los componentes dentro del contenedor. Por defecto, si añadimos sólo un componente a un contenedor, me ocupa el contenedor completo. A eso se le va a llamar, se le llamaremos layout. Layout es algo así como distribución visual, ¿vale? Estructura visual. Layout. El aspecto visual. Bueno, pues el layout por defecto de una ventana hace que el espacio principal sea el espacio central, digamos, ¿no? Y ese espacio central es al que se meten los componentes si no indicas lo contrario. ¿Sí? Más o menos creíble hasta aquí. Vamos a añadir un segundo componente a ver qué pasa. Segundo componente, ¿cómo lo haríamos? Pues creamos otro, ¿no? Voy a hacer de momento un botón, luego haremos otras cosas. Llamarlo como queráis. Creamos, acordaos siempre de que hay que crear los componentes y también hay que añadirlos. Porque si no los añadimos, es como si no existieran porque la ventana no sabe. Vale, y aquí esto que ha pasado no es nada intuitivo, ¿no? Yo he añadido dos botones, ¿por qué no hay dos botones? De hecho, como por defecto, el componente que añades a una ventana ocupa todo el centro. El segundo que añades, digamos que no hay centro por el que pelear, solo hay un centro. El segundo que añades, sustituye al primero. O sea, no hay un botón aceptado. Y si añadir un tercero, sustituiría al segundo. ¿Vale? O sea, esto no lo haremos mucho. Porque no quiero que haya tres componentes y que solo se vea uno. Quiero que haya tres componentes y que se vean los tres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos estamos peleando contra el layout. Hay un layout, pues voy a destripar un poco lo que está ocurriendo. Por defecto, y voy a casi añadirlo aquí en el 2 de configurar ventana. Voy a añadir un 2B. Configurar layout. Por defecto, una ventana tiene lo siguiente. O sea, no hace falta que lo haga, pero lo voy a hacer explícitamente para entender lo que está pasando. SetLayout. ¿Qué es el layout? Como todo en Java, un objeto. ¿Cuál tiene por defecto? Este. Border. Hay que importarlo, ¿eh? Todo hay que importarlo. Y todo, como veréis, como estáis viendo, está en el paquete Swing. Veis que aquí se han ido importando el JButton y el JFrame. Y algunas cosas están en el paquete Java AWT. Históricamente, todo empezó en AWT, ¿vale? La primera librería de ventanas de Java se llamaba AWT, Abstract Windowing Toolkit, siglas. Y luego lo sustituyeron por Swing. Y entonces hay algunas cosas que están en el paquete java.swing, como estáis viendo. Y otras cosas como los layouts, o algunos layouts están en el paquete java.w. Está igual, porque el paquete, pues ahí está. En caso de saber que no tenemos. Este es un border layout. Es un tipo de formato visual que se utiliza mucho en informática. Que es diferente a mi espacio visual, que es un rectángulo. Porque en informática siempre utilizamos rectángulos para la visualización de ventanas. En cinco zonas. Norte, sur, este, oeste y centro. Pues se llama border, ¿vale? Es un hallado de bordes y fronteras. La norte, la sur, la este, la oeste y la centro. Voy a llamar la izquierda, la derecha, arriba, abajo. Pero bueno, el nombre original que vamos a ver que se puede codificar es este, oeste, sur, norte, centro. ¿Qué pasa? Que si no le decimos nada al componente, se añade en el centro. O sea, esto por defecto se está añadiendo en el centro. Y esto también. Entonces, claro, no vamos a querer que dos componentes se añaden en el centro. No tiene sentido. Lo que estamos viendo es como etapa del otro, ¿no? Entonces lo que sí podemos hacer es, bueno, que se meta uno en el norte y otro en el sur. O otro en el norte y otro en el oeste. O uno en el norte y otro en el centro. Y la ventana va a responder en consonancia a lo que queramos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Añadir un parámetro al lado. Al lado le podemos decir solo añádeme este componente. O le podemos decir añádeme este componente, pero añádemelo en... ¿Dónde? Allá donde queramos. Eso sí, solo cinco posibilidades, ¿vale? Norte, sur, este, oeste, centro. Y como todo en Java en Swing, o como mucho en Java en Swing, si hay configuración, hay constantes predefinidas en la clase que corresponde. Esto es borderLayout. Pues es borderLayout. Punto. Por ejemplo, voy a ponerlo en el norte. Y el segundo, por ejemplo, lo voy a poner en el sur. Da igual esto. Elegir el punto cardinal que queráis. Y listo de dos. El diseño que tiene, hay como una desconexión entre el layout que usas y el punto en el que añades los componentes. Entonces, aunque no esté cerca en el código, y a veces previsto un montón de líneas por medio, cuando añades componentes a un contenedor, tienes que tener presente cuál es la forma visual, layout, de ese contenedor. ¿Vale? Si esto es un borderLayout, puedo añadirlo en norte, sur, este, oeste, o centro. Si es otro layout, que vamos a ver, no sé si hoy, pero hoy y mañana, que hay otros layouts, pues entonces esto funciona de otra manera. Esto depende del layout que tenga el contenedor. Como el contenedor tiene un layout de border, le puedo decir a dónde añado cada una de las piezas. Eso sí, tengo cinco máximo. Norte, sur, este, oeste, centro. ¿Cómo va a funcionar? Pues de una forma que el layout tiene preconfigurada. Que es, la mayor parte del espacio disponible se la doy al centro. Fijaos en rescalar la ventana. ¿Veis como el botón de arriba y el de abajo siempre usan el mínimo alto necesario? Porque podría estar también aumentando el alto de los botones, pero no lo está haciendo. El borderLayout, por defecto, digamos, le da prioridad al espacio central. Entonces usa lo mínimo posible para norte y sur, la mínima altura posible para norte y sur, la mínima anchura posible para este y oeste, y todo el resto para el centro. Lo vamos a acabar hoy añadiendo cinco botones a ver cómo se configuran los espacios. Entonces, igual que hemos añadido estos dos, tirar y añadir otros tres. Si queréis ya nos podemos arriesgar con alguna otra cosa que no sea un botón, ¿vale? Por ejemplo, un textarea o un text... Bueno... Si, venga, va. Un text fill. Esto es una caja de texto, ¿vale? Texto 1. Y voy a añadir un botón para cerrar, para el centro. Botón central, por ejemplo, botón C. Fijaos que por una parte creo los componentes y por otra parte los añado a la ventana. Ahí tengo que ser muy cuidadoso con cada cosa que creo donde le añado después. ¿Vale? Entonces, como si he creado el hola para que esté a la izquierda, pues lo que hago es añadir ventana a texto 1 a la izquierda, al este. Quien no tenga claro el este y el oeste es una buena oportunidad para aprender que el este está a la derecha y el oeste a la izquierda, ¿no? Entonces, si quiero añadirle a la derecha, le añado al este. Si quiero añadirle a la izquierda, le añado al oeste. Esto depende de donde queréis el hola y el adiós, ¿no? Si queréis que el hola esté a la izquierda, pues como os digo, al oeste. Y si queréis que el adiós esté a la derecha, pues al este. A veces cuando os lo digo, os lo digo al revés porque lo veo desde mi manera y vosotros lo veis al revés. A veces os lo digo bien y a veces lo digo mal, ¿vale? Pero mirando hacia la pantalla, el este para la derecha, el oeste para la izquierda. Diseñamos el botón al centro. Bueno, pues lo que ocurre, el mínimo ancho necesario para la caja de texto de la izquierda oeste. Como he metido un hola, pues me ha cogido justo para que quepa la derecha. El mínimo ancho necesario para que quepa la caja de texto de la derecha en el este. Que veis que es un poquito más ancho porque le he metido ese texto. Si metes un texto más ancho, pues te ocupará más, ¿vale? Pero en cualquier caso, siempre coge los mínimos altos y los mínimos anchos. Y el resto se lo deja al centro. Y fijaos que en la redimensión, los layouts tienen la ventaja de que son autoadaptables, ¿no? Esto que se llama a veces responsive, que es que el interfaz de usuario responda a la configuración de pantalla que tengas. Si tienes un móvil más grande, más pequeño, en apaisado, en landscape, ¿no? En portrait o en landscape, veis que esto responde. O sea, esto se reconfigura dependiendo de cuál sea tu ancho y cuál sea tu alto. Y siempre, el máximo espacio posible se le da al centro. Y el resto de los mínimos espacios posibles los reparte entre los cuatro puntos cardinales, los cuatro bordes, que por eso se llaman border layout. Fijaos que cualquiera de los botones es sensible, yo puedo hacer clic en cualquiera de los botones y está funcionando. Aunque todavía no lo hemos programado, lo haremos mañana. Y la caja de texto también. Si yo escribo en la caja de texto a la izquierda, pues como ya es así de pequeñita, no lo veo. Pero estoy haciendo un texto que lo puedo seleccionar, puedo hacer control C, control X, control V, ¿vale? Todas las operaciones básicas de texto son funcionales contra las cajas de texto que tengo en los laterales. No hay un icono ventanas, ¿vale? No hay una caja de texto que sea muy alta, poco ancha. Normalmente las hacemos bajitas y anchas. Pero para que veáis que lo que sea que le digas a tu interfaz de usuario en Java, lo vamos a poder hacer utilizando las llaves. ¿Se envía hasta aquí? Vale, suficiente por un bien colorizado. De dos o tres. Gracias, chicos, chicas. Mañana seguimos haciendo ventanas y vemos cómo programar esos botones que hemos dejado pendientes. Gracias.